Bien, bien. Bueno, primero que nada, se extendió ya y se decidió extender el periodo de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados. Esto ya fue una resolución tomada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hasta fines de diciembre vamos a seguir sesionando. Bueno, por supuesto han quedado algunos proyectos y es necesario que antes de fin de año puedan estar aprobados. Perfecto. Bueno, y en este marco ha habido reuniones importantes y usted ha estado trabajando en un proyecto sobre la actualización de honorarios para profesionales, puntualmente profesionales del derecho, abogados. Cuéntenos sobre este tema. Sí, es la ley de los profesionales de la abogacía. Vigente está la ley 56, que es del año 1959. La verdad que los montos que están ahí previstos están totalmente desactualizados. Hablamos por ahí de un monto mínimo de 50 pesos. Entonces, bueno, la idea no es poner un monto fijo, sino una unidad de medida arancelaria que se pueda ir actualizando acorde... ...se vayan actualizando o se vayan actualizando los precios de inflación. Y sobre todo poner una base de regulación para aquellos casos en que no haya... el proceso no tenga contenido económico. Bien, bien. ¿Será establecer una norma entonces para que quede vigente y no se desactualice como ha ocurrido con la legislación que hay existente en este tema? Claro, exactamente. Porque en principio la regulación se hace en un porcentaje al contenido económico del juicio. Y en caso de que no tuviera contenido económico, era discrecional del juez evaluar la actividad del abogado, el éxito obtenido, las características de los escritos. Pero la verdad que no había un parámetro fijo. Y bueno, y por ahí habían procesos que duraron dos o tres años, que un juez regulaba 50 mil pesos, otro regulaba 15 mil pesos. Por un trabajo aún siendo vencedor en el proceso, era muy disímil y sobre todo muy, pero muy exiguo. Y la verdad que el trabajo del profesional que está en la calle, que no tiene un sueldo fijo, ese monto, ese honorario, se prorratea en los años de trabajo. Y la verdad que cobrar por un juicio de tres años 60 mil pesos es realmente una vergüenza. Así que esa es más o menos la idea que se ha tenido al momento de una comisión redactora convocada por el foro de abogados. Bueno, esa es la idea que tuvo al momento de redactar el proyecto. Bien. Eso le iba a preguntar. Aquí obviamente hay demanda o necesidad, digamos, de los profesionales planteada ante su persona o ante la Cámara de Diputados. ¿Se ha venido trabajando de esa manera, en conjunto con ellos? Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, yo formo parte del foro, no tengo la matrícula habilitada, pero sigo trabajando y sigo asistiendo. Entonces, la idea fue nosotros, desde la parte técnica legislativa, dar una mano, pero bueno, al no tener ellos iniciativa legislativa, me buscaron para poder presentar el proyecto. Y nosotros desde hace una semana que estamos viéndolo con la Comisión de Justicia. Bien. ¿Esto es para todos los fueros o cómo se entiende esa regulación que surja de esta ley? Para entender el sistema también, ¿no? De cómo se perciben esos saberes o esa retribución económica. Sí, está planteado en diversas etapas, cada proceso de acuerdo a los distintos fueros, fuero comercial, fuero laboral, fuero de familia, fuero penal. Cada uno de los fueros tiene distintas etapas, que va desde la presentación de la demanda, la apertura a prueba y la sentencia. Y a partir de ahí, cada uno de los procesos, por ejemplo, en los procesos de familia, son diferentes la cantidad de unidades de medida que se debería regular por la actuación. En la parte penal igual, por cada actuación frente a la justicia penal, también se regula un determinado monto para que el juez, a partir de ahí, pueda hacer la regulación monetaria. Bien, bien. Y usted hablaba de una actualización. ¿Eso atado a qué índice, si bien no en el detalle digo, pero qué se tomaría como parámetro para esa actualización en el tiempo, en un año, en varios años? Sí, la idea es que no tenga una, no sé, una cuestión fija, sino que sea una cifra objetiva. Bien. O sea, que nosotros podamos ver en internet cuál es el monto hoy, supongamos, el salario mínimo vital y móvil. Bien. Y bueno, y un porcentaje de ese salario sea el que sea una unidad de medida. Bien. Y a partir de ahí, entonces, que sea realmente objetivo y que uno no tenga que depender, ni que te lo anuncien, ni que te muestren, ni que... Entonces, simplemente, con una simple consulta, uno pueda saber. De todas maneras, el que hace las regulaciones es el juez. Sí. Sí, o sí. Entonces, el juez va a tener esos parámetros con una cifra objetiva para poder determinar cuál va a ser el monto definitivo. Perfecto. Y a partir de ahí, por supuesto, si se fija en X pesos, después se va a seguir, digamos, actualizando por la ley 9 que fija la tasa pasiva para operaciones de descuentos que fija el vacuación. Eso no se ha modificado, siempre sigue siendo la misma actualización. Bien. ¿Esto, hay probabilidades de que sea sancionado este año, antes del fin de año? Sí. Vamos a ver cómo... Es la idea. Es la idea. El cronograma, por lo menos, lo tenemos así. Si no... Si creería que si terminamos de hacerle todas las observaciones y, por supuesto, queremos consultarlo con los actores, con la Comisión de Reforma, yo creo que sí que podría salir antes del fin de año.